...negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. ...que está encerrada, vas a dejar pronto de quererme, pero la puerta ni cien candados van a poder a mi detenerme. ...pero la puerta no es la culpable, que por dentro estés llorando, a mi me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. ...y salió sobrando. ...y salió sobrando. ...y salió sobrando. ...y salió sobrando. Si se amaban también la puerta, la puerta negra, se la hace raro Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Si a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra, se la hace raro Aguas, aguas Esa de Denise, pero la quiero cantar ¿Cuál? Señora, señora, otra vez ¿No la tienen ahí en letra, señora, señora? Ahí está, mamá, en letra Pero los lentes, no ocupan los lentes En el micro, por ahí se usan los dejejos en la mesa Pero si ya me cansé, Lupita La huitlacoche, mientras La boda, va La boda del huitlacoche Se la saben Rey de mil coronas Ah, sí Rey de mil coronas también La boda, va Es la boda, va Es la boda, va Es la boda, va hoy se casó el guisla coche con honor que vamos a la otra va abierto en este lado hoy se casó el guisla coche con honor que vamos a la otra va a la otra va a la otra va a la otra vamos a la otra vamos a la otra vamos a la otra La rica de una piedrota, se echa mucho en la grama Hoy se casó el cuilletlacoche Con arca vamos, a la boda no se llora Allá por la romorosa, la boda no se llora Allá por la romorosa ¿Dónde la tienes acá? Él la tiene, también la llama, donde quieras ¿Sí? Ay, hijo de eso Es que está en tensión Meta esos dos cervezas que están ahí porque se van a calentar Vámonos ¿Qué huele? Venga Vendela porque se calienta que no te van a caer Vendela porque se calienta que no te van a caer Vendela porque no te van a caer Vendela porque se calienta que no te van a caer Y que me hice tu vida, tu amor y tu espacio A ti te vas a hacer tu vida, tu amor y tu espacio A ti te peleaste, tu amor y así vienes A ti te encontraste, a ti no hay tiempo A ti rosa frescara de aquí, mi piel querubí Aquí me hice tu vida, tu amor y así vienes Aquí me hicimos un día constante en todas las horas Música 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 Aplausos, 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 aplausos. Música Música